Mark Murphy, director general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas y Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, informó que entre los proyectos importantes para el 2020 que inicia, destaca ir por el mercado australiano. Este año mi intención es no únicamente consolidarnos en Sudamérica desde que inició el vuelo de Panamá para que haya una diversificación de mercado, pero también empezar a ver otros mercados nuevos donde podríamos empezar a tener presencia, incluyendo Australia que ha salido en la lista. Han pensado ya en contratar a una agencia de relaciones públicas y un representante de ventas en ese país de Oceanía. Así también están tocando las puertas de nuevas aerolíneas para la creación de rutas que faciliten la conexión con esta región. Para que haya, haga un poco de trabajo de campo, un par de años ahí y empezar a hacer un poco de ruido en esa zona porque acabamos de hacer un estudio y ahorita la zona de Puerto Vallarta de Banderas estamos recibiendo alrededor de 6 mil australianos al año que vienen aquí en la zona y no hacemos nada en esa zona. Entonces, imagínense cuándo podríamos captar ya haciendo algo en ese país. Entonces, pues vamos a ver qué surge, vamos a hacer un intento y ver si al fin del año de 2020 es algo que nos puede producir una mayor cantidad de turistas. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Miguel González Guerra.